Música Me conozco esa moza Me recuerda su belleza El dolor que me trae Nunca me abandonará Vamos en vivo Vamos en vivo Si te pierdo Me volveré loco Si te pierdo Si te alejas de mí Si te alejas de mí Si te alejas de mí Moriré No te alejas de mí 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 Gracias.